¡Hola! ¡Vámonos a co! ¡Aquí gente! ¡Ya está marcado! ¡Cómo dice! Una calle, un café, sigo a caminar Como cada tarde en ningún lugar Solo acompañado de tu recuerdo Y me quedas tan brillo de la ciudad Viene hasta ahí, tú estás a desviar Pero esto lo trae más ¡Vamos, Gaucho, viejo, nomás! ¡Vamos, Gaucho, viejo, nomás! Gaucho, Indiana, no pregunte ¡Vamos, Gaucho, viejo, nomás! 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 ¡Mierda, mierda, no más! ¡Mierda, mierda, mierda, no más!